Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video y hoy estamos en Puerto y vinimos a visitar un zoológico. Acá podemos encontrarnos con algunos adornos que se encuentran durante todo el zoológico. Acá vemos una libélula gigante. Austin, parate ahí. Para comparar. Uy, se asustó. Por acá tenemos un sapo y miren lo que tenemos acá. Gigante. A ver amor, parate ahí así, comparamos. Ahí se para Zoe como para que comparen el tamaño. Es gigante. Acá tenemos algunos animales más, como un caballito de mar. Allá una medusa, un pez nemo. Por acá tenemos un pez globo y acá tenemos un pulpo gigante. Acá encontramos los primeros animales. Acá hay búfalo y acá hay algo que se llama cervicapra. Y están allá. Búfalos vemos dos y allá los otros animalitos que parecen como ciervo hay un montón. Por lo que vemos acá los búfalos miden hasta 2,5 metros de altura, 1000 kilos, viven hasta 29 años. Y los otros animalitos miden hasta 120 centímetros, pesan entre 20 y 30 kilos y viven 17 años. Bueno gente, acá nos encontramos con algo hermoso. Miren lo que son estos canguros. Acá tienen el cartelito de los canguros. Y ahí están los canguritos chiquititos. Algunos parecen que están durmiendo. Ahí están los canguritos. No sé si se llega a ver bien. Allá hay más. Acá encontramos otros animales que se llaman ema. Parecen avestruces, pero no lo son. Ahí los vamos a ver. Miren, son igualitos o muy parecidos a los avestruces, pero tienen como un pelaje diferente. Javirú y miden de 1,50 metros a 2,70 metros. Son inmensos. Bueno, acá parece que llegamos al lugar donde están los animales grandes, los que todos quieren ver y los que les voy a mostrar. Miren lo que son estos rinocerontes. Son gigantes. Y acá tenemos un poco de información de los rinocerontes. Hasta 3,5 metros, 2,500 kilos y viven 40, 50 años. No se dan una idea el calor que hace acá. Deben hacer más o menos 35, 36 grados. Estamos caminando, casi que transpirando. Y hasta los animales lo sienten. Miren, acá nos encontramos con dos cebras. Que están justo en la sombrita del árbol. Las cebras, que dicen que miden hasta 2,5 metros, hasta 400 kilos casi. Y viven hasta 40 años. También deben tener un calor. Están en la misma área que los rinocerontes. Miren lo que acabo de encontrar, lo que tengo atrás mío, jirafas. Miren lo que son esas jirafas. Deben medir como 6, 7 metros de alto. Están acompañados con algunos ciervos. Y acá encontramos algo de información de las jirafas. 5,5 metros, así que mucho no le erre. 1000 kilos y viven hasta 22 años, bastante poco. Y las gacelas damas. 1,65 metros, hasta 70 kilos y viven 19 años. Están allá justamente. Bueno, acá encontramos las hienas y justo tenemos una ahí cerquita. Bueno, y acá tenemos una leona. Recién intentamos ver al león, pero se metió entre unos troncos y se acostó a dormir. Está del otro lado. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete!